¡Qué orgullo! ¡Qué placer y satisfacción! Muy buenos días. Hace 13 meses que no te veía. Creo que es mucho tiempo. Yo creo que ustedes se acordaban de mí, ¿no? Es demasiado. Mirá, tengo el CD puesto de Marano en la camioneta. Así que me acuerdo todos los días cuando me subo, pongo play en el estéreo y escucho el temazo de Marano. ¡Garlito! El hit del verano. ¡Garlito! ¿Cómo se encuentra tu querida Misiones? ¿Va progresando? Porque viste, el país está en un problema determinado. Sí, sí. Bueno, Misiones como todo, con su economía regional complicada, pero saliendo adelante, tratando de... ¿Y tus coches, cómo van los perpetuos en el circuito? ¿Cómo lo encontrás? ¿Los coches muy veloces? Un circuito muy rápido, donde hace falta mucha velocidad. A nosotros, la verdad que nos está faltando un poquito de velocidad por derecho, pero bueno, estamos tratando de buscar una apuesta a punto para poder revertir la situación. ¡Garlito! ¿Con quién estás simplemente solo o tenés algún compañero en el equipo? No, ahora antes estoy solo acá. ¿Solo? Solo. Bueno, mirá, Carlito, de verte nuevamente es un placer muy grande. Y lo que te voy a regalar ahora, te va a poner piel de gallina. Si yo te regalé un CD, este es más grande. ¡Ay, la mía! Este CD lo tiene su santidad el Papa Francisco. ¡Muy bueno! Porque un amigo, un amigo mío de mi pueblo, tuvo... ¡Qué espectáculo! Y le llevó el Maxengay al Papa Francisco. ¡Qué bueno! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Así que bueno, le agradezco muchísimo y esto lo voy a guardar con mucho cariño. ¡Vos está en los corrillos del automovilismo argentino! ¡Vos no dudás que todo el mundo me quiere! No, totalmente, totalmente. Hasta el Papa, si te bendijo el Papa tu CD, quiere decir que algo tenés. ¡Carlito! Escuchalo por computadora, porque con Soleta no. Ponés una computadora y lo vas a sacar. Es un tema hermoso. El mismo señor que hizo decidir el Popular Marano. Julio Alberto Maidana hizo la letra, porque yo le dije, vos tenés que hacerme la letra para su santidad. Y está maravilloso. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Lo voy a escuchar esta noche. Un saludo para el Popular Marano. Un saludo para el Popular Marano, que está siempre presente con nosotros y acompañando al automovilismo. Que yo te bendijo. Gracias.